Desde pequeño, Alejandro Lima el Mojito sabe lo dura que es la vida. Primero fue su padre quien partió a Nueva York y dejó el pueblo natal en pos de un mejor futuro para la familia. He sufrido un poco porque pues de pequeño me quedé, mi papá se fue cuando yo tenía 11, 12 años. Entonces pues siempre te hace falta la protección de tus padres, ¿no? De un padre que cuando te quieren, no sé, hacer sentir mal o algo, pues hay alguien que está pues siempre para defenderte. Pero pues sí, siempre me han hecho falta, mucha falta. Poco después, la progenitora de Alejandro también partió al vecino país del norte y se estableció en Kentucky. Mi papá tiene 7 años que se fue, mi mamá tiene 3 años. En Zompantepec, Alejandro y sus otros dos hermanos quedaron al resguardo de sus abuelos. Sí, siempre me han hecho falta desde que se fueron. Yo creo que fue pues como una cornada que recibí en el corazón cuando se fueron. Y pues la verdad que los extraño mucho, pero pues yo creo que por ellos, por mis hermanos y por mis abuelitos, yo creo que también estoy aquí para cumplir mi sueño y dar primero Dios una gran vida cuando sea matador de toros. En medio de su soledad, Alejandro pronto encontró refugio y amigos en el mundo de los toros y así, por azares del destino, decidió ser tolero. Tras deambular un tiempo sin rumbo fijo, un día Alejandro pidió al matador Uriel Moreno el Zapata que se convirtiera en su maestro. Entonces comenzó en serio su formación en el llamado arte de cúchares. Así es, así es, un chico que tengo trabajando con él desde hace dos años y medio. Un chico con una historia muy bonita, sufrida, pero que gracias a él no hay nadie más. Gracias a él, a su esfuerzo, a su dedicación, a su compromiso con su vida, con su carrera, con su familia. Ha sabido superar muchísimas, no barreras, pero muchísimas situaciones encontradas, no fáciles para él. Su familia se fracturó con una vaca, el brazo y problemas que vienen saliendo de su infancia. La falta de cariño, te lo digo porque tenemos psicólogo en la escuela y está trabajando con él desde hace dos meses. Y la verdad me da mucho gusto el que ahora esté anunciado en un sueño que uno tiene desde muy niño. Al conocer su historia, sus compañeros de la escuela taurina y de entrenamientos diarios, lo rebautizaron con el mote del mojito, como ahora se le conoce en el medio. Porque mis papás se fueron de mojados y pues en la plaza, pues ya saben cómo son todos los toreros de ahí de la plaza. Y que te ponemos así, que este sobrenombre y esto, para no decirme mojado, me pusieron el mojito como la bebida, porque tengo esencia en mi toreo, dejo un buen sabor cuando la gente me va a ver. Alejandro tiene ya 19 años de edad y a la par de su carrera novilleril, no ha dejado su formación académica, condición esta para seguir siendo alumno de El Zapata. Hace menos de un año debutó de luces como novillero en la taurina, en plena feria de Guamantla y ahora, el 7 de julio, se presentará en la Monumental Plaza México en la apertura de la temporada chica. Pues mi papá cuando se fue, nunca me ha visto torear y entonces ha visto mis videos y las fotos y siente una gran satisfacción que yo abra la temporada chica en la Plaza México. La verdad que soy su orgullo, me ha dicho mis padres que soy un gran ejemplo para la familia y pues de poder salir adelante aunque no estén ellos. Su carrera novilleril apenas suma 11 meses y una decena de festejos. Pero su sueño es convertirse en figura del toreo. Hacer figura del toreo y tener una mejor vida tanto en el toro como en la vida diaria. Música Gracias.